Podría no reconocerte Fue tan difícil la aventura De lejos te ves diferente Casi tres años sin verte Y todos llenos de preguntas Tal vez pecamos de imprudentes Y reconozco, tengo miedo Porque ya tuve suficiente Pasa el trago de perderte Pero no lo hago de nuevo Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una luna Cuando no estabas extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú Yo empiezo a desnudarme en ti Casi sin hablar Y entre tantos nos adivinamos Y vuelvo a recordar tu olor Después del amor Me pregunto cómo nos dejamos Yo quiero enamorarme Y que el punto sea una coma Volver a despertarte Como aquella vez en Roma Volver a ser los locos Que no vuelvan a olvidarse A eso no pienso volver Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una luna Cuando no estabas extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú De cuando no estabas tú Tal vez pecamos de imprudentes Y reconozco, tengo miedo Porque entendí Que ya tuve suficiente Pasé el trago de perderte Pero no lo hago de nuevo Cuando no estabas Me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una luna Cuando no estabas Extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir Que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú De cuando no estabas tú ¡Vaya a revivir la tortura! 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 ¡Vaya a revivir la tortura!